Vení a disfrutar con tus amigos a las canchas de Césped Sintético de Fútbol 7 y Fútbol 11 de Club Embajadores, reserva tu turno llamando al 15-69-95-64 Club Embajadores, Avellaneda, Independencia Mami, lo que a mí me duele es que tú no estés conmigo Eso sí no me conviene, no hace mucha falta la locura de tu amor Es pasión al colchón, el son de tu voz No puedo explicarte, mami, lo que a mí me duele es que tú no estés conmigo Eso sí no me conviene, no hace mucha falta la locura de tu amor Es pasión al colchón, el son de tu voz Te pariseo y yo te veo, no puedo creerlo, estamos viéndonos de nuevo Y pensar que esa noche vos te fuiste y viniste, también dijiste, estoy triste Sigo sin creerlo, que yo te trañé tanto, duelen muchas cosas, por eso es lo que canto Seguimos con ritmo, música caminando, el look y vos sonando, el son de tu voz No puedo explicarte, mami, lo que a mí me duele es que tú no estés conmigo Eso sí no me conviene, no hace mucha falta la locura de tu amor Es pasión al colchón, el son de tu voz No puedo explicarte, mami, lo que a mí me duele es que tú no estés conmigo Eso sí no me conviene, no hace mucha falta la locura de tu amor Es pasión al colchón, el son de tu voz Sigue pensando en cómo, cuándo y el dónde Se grilla caminando en busca de un horizonte Muchos palos en la rueda y la vida que acelerá Busca buenos momentos que a vos mucho no te quedás Y oíste, no te pongas tan triste Seguimos en el pariseo y de lejos yo te veo Bailando, yo voy recordando Lo rico que lo hacía en la camita noche y día De Tommy De Lucky Box Y a los perreitos Tommy Dice Estaba en el party con la amiga ya aprendía La disco se explotaba y la master la rompía Todo eso en una noche de repente frenó Ella lo vio, él confesó No puedo explicarte mami lo que a mí me duele Que tú no estés conmigo y si así no me conviene No hace mucha falta la locura de tu amor Es pasión al colchón, el son de tu voz Y acelerado, yo voy cruzado Con este ritmo nuevo que se tiene amotinado De cocotado y colocao Vamos subiendo temas que no habían imaginado Y acelerado, yo voy cruzado Con este ritmo nuevo que se tiene amotinado De cocotado y colocao Vamos subiendo temas que no habían imaginado De Lucky Box La WT Y a los perreitos Tommy Cae la noche y noche yo me perfumo Fumo para esta fiesta me preparo como alumno Hay mucha joda y de control Que tose siga hasta que salga el sol Cae la noche y noche yo me perfumo Fumo para esta fiesta me preparo como alumno Hay mucha joda y de control Que tose siga hasta que salga el sol Y de la previa yo a vos te estoy contando Que esa gatita a mi me está gustando Y de a poquito la empiezo a mirar Para con ella la noche termina Cae la noche y noche yo me perfumo Fumo para esta fiesta me preparo como alumno Hay mucha joda y de control Que tose siga hasta que salga el sol Hoy su movimiento era violento Te declaro mami que yo ya te siento Re bien vestida, era atrevida Esta fiesta ya se pone muy divertida Esta noche sí que hay party Esta noche sí que hay party Y esta noche sí que hay party Hay party Dice Contra la pared yo me le pegué Estaba perreando duro entonces me amarré Quiero un perreíto que quita el estrés Sigue tú bailando que sabe como es Contra la pared yo me le pegué Estaba perreando duro entonces me amarré Quiero un perreíto que quita el estrés Sigue tú bailando que sabe como es Cae la noche y noche yo me perfumo Fumo para esta fiesta me preparo como alumno Hay mucha joda y de control Que tose siga hasta que salga el sol Hoy en la previa ya vos te estoy contando Si yo no me lo pegué Estaba perreando Y la noche está sonando Hoy dice, dice Cae la noche y noche yo me perfumo Fumo para esta fiesta me preparo como alumno Hay mucha joda y descontrol Que tose siga hasta que salga el sol Y en la previa ya vos te estoy contando Que esa gatita a mí me está gustando Y de a poquito la empiezo a mirar Para con ella la noche terminar Su movimiento era violento Te declaro, mami, que yo ya te siento Revivestida, era atrevida Esta quieta ya se pone muy divertida Esta noche sí que hay party Esta noche sí que hay party Esta noche sí que hay party Hay party Contra la pared yo me le pegué Estaba perreando duro entonces me amarré Quiero un perreíto que quita el estén Sigue tú bailando que sabe cómo es Cae la noche, noche yo me perfumo Fumo para esta fiesta, me preparo como alumno Hay mucha joda y descontrol Que entonces siga hasta que salga el sol S.R.G. Slinca a la noche, no te voy a dejar de hacerlo Don't want to sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate And finally make a move I think of you and All the shit you don't do Well I'ma make hellas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!